A ver que se oye ese grito mexicano, primo, ¡dice! ¡Sale, sale! ¡Sorprendísele, dicele! Una troca salió de Durango ¡Abrá! ¡Abrá! ¡No se oye ese grito mexicano, primo, dice! ¡Sale, primo! Me cae que podría salir mejor ¡A ver, una vez más! ¡Una vez más! ¡Pero queremos que canten con muchos! ¡Queremos que canten con muchos! ¡Con eso hay que usarlo, hay que usarlo! ¡Una vez más, sale! Una troca salió de Durango ¡Abrá! Se me hace que ya sabía ¡Ven, cae! ¡A ver, una vez más! Va a salir todavía mejor, más perrón A ver, vamos a ver El que no cante por ahí, apachurrele, ya saben qué ¡A ver! ¡Sale, vamos a ver! ¡Venga! Una troca salió de Durango ¡Sí! ¡A las cosas que se han perdido! ¡Viva México! Una troca salió de Durango, a las dos, dos muchachas mucho la llevaba, con captura y también, eso. Pero se disfrazaron de bocas, pa' joderla, eso. Los retentes de la carretera, a las bocas no las revisaba, antes era respeto al contento, pero nunca se lo imaginaba. Eran dos grandes contrabandistas, en sus barbas la droga pasaba. La gente que estaba de turno, en la calle inspeccioné. Por lo visto, de seguida empezó a preguntarles, ¿qué de dónde venían y qué traían? Dijo el jefe, ¡qué bonito! ¡Eso! ¡Viva México! 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 Siento que a la leche en polvo ya se les convirtió en contra. Con un queslo de burle la gente se arrimó y les dijo a las monjitas. Yo lo siento por los germanitos, ya no van a... Ahora díganme cómo se llama si no escucha molestia, hermanita. Una dijo, me llamo Sor Juana, una otra dijo, me llamo Sor Juana. Qué bonito, qué bonito. Ahora vamos a ver, que se oye ese grito a todas las viejas bravas. ¿Ese grito de todos los hombres? ¿Dónde está la raza de Guanajuato? ¿La gente de Michoacán? ¿La raza de Jalisco, saludos? ¡Golima! ¿La raza de Durango, Durango? ¿La raza de Oaxaca, primo? ¿Pero asumos el jefe, primo? ¿Chale? ¿Sacatecas, primo? ¿Estado de México, cómo venga? ¿Se sube de Juan Copaneto? ¿Se sube de Guerrero? Ahí vamos a cantar todos juntos. A ver, todas las mujeres que traigan blusa, suelta, quítensela, conseguimos sorpresas. ¡A la verdad! ¡Quítensela! Pues si no, se la quiten, vamos a rezar por ahí. Los que traigan dos viejas esta noche, restenle una al que está al lado. ¿A qué cante más? ¡A la verdad! ¡Dos! La otra dijo, me llamo Sor Juana, la otra dijo, me llamo Sor Juana, la otra dijo, me llamo Sor Juana. ¡Uy! ¡A ver, la raza de ese, la abrió! ¡Ale, vale! ¡No sé, venga! ¡Apriéteme, apriéteme! La otra dijo, me llamo Sor Juana, la otra dijo, me llamo Sor Juana, la otra dijo, me llamo Sor Juana. ¡Uy! ¡Eso! A ver, los que están bien, hay otras, mientas, también. ¡Ale, sale! Y se alzaron el hábito a tiempo y sacaron unas patralletas y mataron a los federales y se fueron. En Durango se buscan, que ya no han regresado al convento, una cosa sin desasegurado, que llegaron con el cargamento. Por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento. Y como dice a todos juntos, venga que se escuche, de Chicago salieron dos.